En primer lugar, yo estoy muy contento con esta huerta, gracias a esta belleza que tengo aquí en esta planta. Con esto yo le voy a indicar esa belleza de cultivo que tengo, gracias al agüita de esta maravillosa planta, que es una planta milagrosa que nosotros le llamamos con la carmita, con mi esposa. Y es una maravilla ver el cultivo que tenemos, desde el plátano, la lechuga, la col, el camote y todo. Mire, tenemos desde el pepino, tenemos el melón, la sandilla, la granadilla, la maracuyá, la alberja, tenemos la haba, que es toda esa producción está floreando, es el milagro de esta maravillosa planta. Estamos cargando la bomba con la agüita de la zona. Agua de sola, agua de sola. Para aplicar a todas las tradiciones de la finca, por lo nuevo. Para sacar un café de alta calidad, con buen aroma, 100% orgánico. Café 100% puñanguense. Listo compañero, la bomba llena. ¿Cuál es el resultado? Está dando resultados, la sola. Le estoy cogiendo, le estoy sacando el agua cosechando y también me da el pasto. Pero eso le coge, cuando le quiere botar el agua, le coge y le saca parte. Sí, le saca parte, le coge todo el agua y le pongo. ¿No se hace de mal olor nada? No, nada más. Es que adentro, la agüita, verán, aquí esta agüita, esto se le pone, esta agüita. Eso se le junta, aquí esto se le junta, se le supetir y esta agüita se le pone. ¿Eso les da como vitamina? Sí, le pongo así directamente al pastito. Si quiero que se reproduzca, ¿qué tengo que llevar? ¿Un poquito de azúcar? ¿Puedo llevar en agua o azúcar así seco? No, esto con un poquito de agüita. Esto nada más. Una libra de abono de cuy en este pal de lleno de 20 litros y un puñado de azúcar. Sí, un tantito así. Un poquito, sí. Sí, así le pongo. De ahí, de ella. Te crece más rápido, te crece más alto. Más alto. Más alto y más rápido. Y eso no estoy para ver ahora para el pasto, para seguir poniendo más al, hacerme más amplio para poder poner el pasto para mis animales. Claro, porque puedes hacerte un pequeño y ya se hace, voy a decir, pequeñito, con género membrana, con género membranos para que tengas bastante ya. Sí, claro. Sí, ya lo voy sacando y les voy poniendo a las gallinas. Les gusta los gallinas. De comer eso, de comer eso. ¿Ah, sí? Sí, comen ellas. No, ahí ya sí tienes que hacerte más amplio para que no pierdas eso. Claro, para que ustedes pongan más. Y tienes más líquido para... Claro, para más terreno, para más espacio. Las hortalizas ahí que les... Como fumigando. Sí. 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 Gracias por ver el video.